Bien, 29 minutos pasaron de la hora 8, vamos a hablar ahora con el concejal Sebastián en Mali. Buen día, ¿cómo estás? Buen día Gustavo, ¿cómo andás? Bueno, fuera del micrófono le estaba diciendo que al cielo se llega a bicicletas, el libro que está presentando Alejandro Casas. ¿Conocés la obra de Alejandro? Conozco algo, no mucho. No, no, me refiero al contenido de este libro. No, 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 de este no, puntualmente no. Bueno, yo tampoco, pero si en la contratapa del libro se hace una referencia desde la ficción de un diálogo de una persona ya adulta, pero que cuando era adolescente perdió a la mamá y en la laguna del parque del pueblo... Claro, que tiene que ver con su historia. Efectivamente. En la laguna del parque del pueblo él encuentra un diálogo precisamente y lo va reflejando en este cuento. La verdad que es muy bueno y es muy buena esta beta que él desarrolla y que me parece que lo humaniza y en alguna medida también es altamente positiva con la función que hoy le toca cumplir, que es un reflejo de lo que ha sido su vida, su estilo de vida, pero que también es muy importante y necesario al efecto de la muy importante función que hoy cumple, que es administrar justicia. Así es. Y tener esa visión, una visión humana que le permita entender la problemática, tener una sensibilidad suficiente, creo que es altamente positivo, sobre todo en función de que la materia en la que trata generalmente la justicia de paz letrada, que es una instancia inferior a la primera instancia, tiene más que ver con este tipo de temas, con los temas de familia, con los temas de violencia, de género, un poco lo que es el nudo hoy por hoy de la competencia de la justicia de paz letrada. Y me parece que tener esa visión es altamente positiva. Bien. Bueno, yo, la información que tengo es que el juzgado está al día, se puede decir, con las resoluciones obviamente en marcha, pero que no tiene causas atrasadas. ¿Esto es así o que estás...? Sí, a ver, creo que de a poco ha ido logrando ordenar el juzgado. El juzgado venía de una situación un tanto anárquica porque tenía una serie de falencias. Tuvimos varios años sin juez, inclusive, y con una estructura, una infraestructura desastrosa. Bueno, y ahora todo esto se va ordenando, el edificio está prácticamente 100% terminado, o sea, ya no está terminado totalmente, pero realmente con toda una posibilidad que les permite ahora avanzar en lo que esperemos que sea el nuevo paso, que sea un juzgado dinámico y que esté a la altura de las circunstancias de todo lo que se viene. ¿Qué tiene que ver con esto? Con atender una problemática cada vez más grande, con la particular de julio, que es uno de los juzgados de paz letrados más grandes de la provincia. Más grande en términos de volumen de causas, que realmente hoy por hoy requiere, con seguridad lo puedo decir, tal vez elevarse a categoría de primera instancia, con todo lo que esto implica, por la problemática. O sea, para ponerle el ejemplo a la gente, si el juzgado de paz letrado de los toldos tiene 10 causas, el nuestro tiene 100. Entonces, y con la misma infraestructura, con la misma infraestructura y recursos materiales y humanos. Realmente esto se hace muy difícil. Creo que la última estadística arrojaba datos de esta naturaleza, creo que era el tercer juzgado de paz letrado de la provincia con mayor volumen de trabajo, y realmente esto requiere de una atención indispensable para que haya una verdadera administración de justicia que también tiene que ver con la justicia celérica, ¿no? Tal cual. Bueno, Chachi, ¿con qué arrancamos? ¿Tema político? Con la que quieras. Con la sesión de anoche. Con la que vos quieras. Sabés que como siempre estoy dispuesto al tema que se te ocurra. Mira, tal vez me gustaría arrancar, si me permitís, con un tema en el cual no participé, porque estuve de viaje y no estuve, pero que me parece que fue trascendente, y casualmente como no participé, entonces no pude emitir mi opinión, y si bien no voté por eso, me gustaría hacerlo, que tiene que ver con la modificación del código urbano, y donde la verdad quiero hacer un llamado a atención al Ejecutivo, porque me parece que el tema se ha manejado de una forma que no era debida, porque estamos hablando de un tema que hace, diría que a uno de los tres o cuatro grandes temas que se van a tratar desde que soy concejal, y me parece que hacerlo de la forma que se hizo no es la adecuada, porque el Ejecutivo nos trae este tema a resolver en 15 días, y realmente me parece que un tema de la trascendencia y la proyección que tiene a futuro, porque casualmente estamos hablando del desarrollo urbanístico. Lo mismo dijo Julia Crefota. De 9 de julio adelante, tiene que ver con esto. Yo con esto, yo intento ser ecuánime, no en términos de si lo que se hizo estuvo bien o mal, porque realmente eso requiere de un estudio, no estoy diciendo que se hizo mal, o que el proyecto es malo. Ahora, lo que no me parece apropiado es que si el Ejecutivo, como bien nos transmitió, estuvo, esto es una gestión de cuatro años que está terminando, tres años y medio trabajando en este proyecto, desarrollando este tema, es ridículo que pretendan que el Legislativo como cuerpo, y no como bloque, como cuerpo, resuelva esto en 15 días. Esto no es más ni menos que pretender que la escribanía de gobierno certifique lo que hizo el Ejecutivo. Y realmente nos parece que no es lo apropiado, realmente uno no está a la altura de las sustancias de poder emitir una opinión fundada respecto de algo que no saben. Yo no soy arquitecto, soy un bloque de una persona y así nos pasa a todos. El bloque oficialista no tiene este inconveniente porque ellos confían en lo que hizo el Ejecutivo. Ejecutivo que tiene no sé cuántos arquitectos, equipos técnicos y que está trabajando este tema, supuestamente con la provincia, desde hace más de tres años. Entonces, si lo está trabajando, si lo llevó más de tres años, como nosotros, que somos quienes realmente lo debemos resolver, cómo lo vamos a resolver en dos semanas y aparte sin ningún tipo de opinión fundada. En eso, tanto Julia como yo, que somos los dos concejales de la oposición que conformamos la Comisión de Vialidad y Obras Públicas, pedimos, diría que exigimos, por lo menos, tener reuniones con los asesores técnicos. Nos hubiera gustado reunirnos con los arquitectos, con los ingenieros, agrónomos y principalmente, por lo menos en mi modesta opinión, con los funcionarios provinciales con los que trataron este tema. Porque, a ver, no me alcanza, en mi función de contrarro, no me alcanza simplemente con que el Ejecutivo me diga, nosotros le hablamos con la provincia. Me gustaría hablar con la provincia para que esos funcionarios de la provincia me expliquen por qué este plan tiene que ver con lo que interesa. Y voy un poquito más allá de eso. Está bien que la provincia lo apruebe, pero más me interesa que lo apruebe los asesores del 9 de julio, porque la provincia lo hace en función de su visión, los funcionarios provinciales lo harán en función de su visión. Pero, tengamos en claro esto, el desarrollo urbanístico y la planificación de la planificación tiene que ver con el 9 de julio. Entonces, me gustaría saber la opinión de quien sabe de esto en el 9 de julio. Entonces, esto requiere de un grado de seriedad importante. Yo quiero ir a lo que puedo hablar, que es del proceso. No puedo decir nada respecto del contenido en sí. Sí del proceso. Y me parece que esto debe cambiar. Sea quien sea, quien gobierne a futuro, esto debe cambiar. Tiene que haber un respeto entre los poderes. Y hay que entender que esto lo hacemos entre todos. Hay que cambiar el chip de la política. Bueno, vos lo venís diciendo acá y has hecho muchas sugerencias de las que no se han puesto en práctica. No, viste. Hacer los comités de consulta para seguir, por ejemplo, el ordenamiento de las actividades. Exacto. El índec a nivel distrito, son los propuestos en varias oportunidades. Y eso sería bueno para conocer bien la evolución, el desarrollo, donde están las falencias, donde hay dificultades y trabajar en consecuencias. Exacto. Y voy un poquito a otra lista de esta circunstancia. Si ese es un tema central del 9 de julio y estamos frente al final de una gestión, de un proceso electoral, a ver, tal vez cambie el gobierno o no, o siga el mismo gobierno. Pero no te parece que, si es un tema trascendental, y lo va a necesitar empezar a aplicar un nuevo gobierno, sea cual fuere, no estoy haciendo chicana en esto, sea cual fuere, un nuevo gobierno. ¿No sería razonable que se conozca la opinión o que se resuelva cuando el nuevo gobierno esté a cargo de la gestión? ¿No debería ser ese el que trae esta cosa? Y si el nuevo gobierno y cambia de signo político no está de acuerdo, ¿qué hicimos? ¿Votamos una ordenanza para 100 años de 9 de julio y este no va a estar? No en términos de que hay que hacer una ordenanza para 100 años, pero tiene que tener un equilibrio. Bueno, pero también de tu comentario surge un tema que es mucho más profundo. Claro. Que se deben de hacer delineamientos de políticas de Estado. De Estado municipal en la procesión en el tiempo, por consenso, y a partir de ahí transitar. Exacto. Y esas políticas, y partiendo de entender esa lógica que son políticas de Estado, no son políticas que se pueden imponer. Las políticas de Estado son políticas consensuadas. Y eso es lo que debe primar. Y esa es mi frustración, si querés en el Consejo. Que uno viene a intentar aportar esto, pero esto no tiene reflejo. Yo no estoy hablando del contenido, yo no tengo la verdad en nada, no estoy planteando. Porque de hecho de este tema, no sé, sinceramente no sé, sería una necesidad plantear que yo puedo decir si esa zona está bien o está mal, en definitiva. Y que hay que dar solución a problemas puntuales de 9 de julio, que son problemas que vienen de gestión de arrastre. También es cierto. Nadie duda de eso. Nadie duda de eso. Y también es cierto que se le podría dar solución a esos problemas, y el desarrollo humanístico de la ciudad futuro, plantearla más adelante o luego de un estudio razonable. Bueno, esto creo que lo que tenemos que cambiar, en esto es donde quienes jugamos a esto tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Para ocuparnos de los verdaderos problemas de 9 de julio, pero en serio, no de decir que nos ocupamos. De ocuparnos en serio de los problemas de 9 de julio. De esto, del basural, de tantos temas que deberían ser políticas de Estado, deberíamos poder hacerlo. Correcto, y no chicana política o de campaña. Y el último tema de este tema. Y si también esto tiene que ver con algún argumento que se deslizó, lo que pasa es que esto es lo que tenemos hoy aprobado por la provincia. Porque esto, a ver, el municipio genera el ordenamiento y después la provincia lo debe aprobar. Bueno, todos sabemos que es muy, pero muy, pero muy probable que cambie el signo político provincial por lo menos. Entonces, si va a cambiar, vamos a hacer una ordenanza que no sabemos si después se va a acompañar o no. Y también esto, ¿qué puede significar? No poder hacer también, y acá es donde me pongo más ladino para lo que estoy entrenado profesionalmente. No será porque ahora podemos aprobar esto, después no. Entonces, si hacemos eso, después va a servir el... Si cambia el ejecutivo provincial y después en la prueba hicimos todo un desgaste para algo que no se va a hacer. O esto tiene que ver, o también responde a los intereses de quien le convenga y salga. Pero insisto, tomo tus palabras, pero yo insisto en que esto tiene que ser el reflejo de políticas de Estado. Entonces, de esa manera, estas cuestiones no... Entonces, estas cuestiones no surgen. Entonces, cuando vengo el ordenamiento, ¿esto por qué surgió? ¿Y por qué surgió el último día? A ver, es como hacer una reforma electoral dos días antes de la elección. Claro. No, así no crece algo positivo. No salen políticas de Estado. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí limito mi crítica. Después no voy a decir que está bien o está mal. Correcto, está bien. Está bien. Bueno, ya que estamos dentro del Consejo de la Elección, anoche se aprobó algo que me parece que marca historia en 9 de julio, ¿no? Una iniciativa de estudiantes y de la comunidad educativa, Colegio de French, Colegio de Patricios, dos localidades del distrito, para que se implemente como norma oficial debate cada dos años de todos los candidatos. Con una modalidad, con una estructura, con un seguimiento que me parece que es altamente relevante. Por supuesto. Mira, intenta hacer un reflejo de la ley nacional. Nacional, correcto. En definitiva, y es altamente positivo, y tiene una doble arista positiva. Primero, la posibilidad de escuchar las propuestas de nuestro candidato, de esto, de esto que estamos hablando. De qué visión tiene cada candidato, y verlo en primera persona, más allá. Porque escribiendo algo bonito, todos podemos decir algo lindo. Cuando hay que sostenerlo, frente a Cámara, es distinto. Cuando hay que hacerlo frente a los chicos, contra gente que te puede interpelar, también es interesante. O sea, es muy interesante en el desarrollo del juego democrático, en definitiva, de escucharnos a todos. Pero tiene otra arista también muy importante, que es la participación de los jóvenes y la visión de los jóvenes. Porque, indudablemente, y acá, si querés alguna autocrítica, porque esto no se nos ocurrió a nosotros, por ejemplo. O no pusimos el foco en este aspecto. Quien lo puso, lo pusieron los chicos, y eso es altamente positivo. Primero, destaca que los chicos tienen mucho que aportarnos. Tienen una visión muy importante respecto de esto. Y en segundo lugar, muestra su interés, muestra por dónde pasan sus preocupaciones, y muestra que todo esto que tiene que ver con la sesión estudiantil, realmente aporta cosas muy importantes. Visiones muy frescas, que la verdad que nos sacuden y nos muestran por dónde pasan los verdaderos temas de los chicos. Y la verdad que fue una iniciativa muy buena, esto fue una idea que surgió de la unión de dos colegios, de un proyecto pensado entre dos colegios, y la verdad que tenemos mucho que aprender de... Pero además, yo también sabés que rescato que en el fondo hay un sentido de grandeza. Por supuesto. Aparece de dos colegios que están distantes desde el punto de vista geográfico. Pero están unidos en el concepto. Exacto. Y conjuntamente con ello, que se haga así... Porque siempre en el egoísmo del hombre yo quiero ser el protagonista de algo, que veo que va a tener éxito y digo, me quiero llevar los laureles. Sí. Acá absolutamente a disposición de todos y en definitiva los laureles de todos. Los laureles de todos es altamente enriquecedor. Nos están dando un ejemplo muy, muy fuerte. Muy fuerte. Ayer los veía y los veía entusiasmados, también destacando el trabajo de los docentes. Por supuesto, por supuesto. Que los motivan, que los acompañan. Y lo que decís es totalmente cierto. Es desinteresado, es objetivo. Tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, Gustavo. Bueno, Julio está saludando y felicitando por el programa. Lo está haciendo también Grisel y Carlos. Son mensajes que van llegando. Grisel y Carlos. ¿Grisel y Carlos? Son los que mencionan. No, será la familia, ¿no? Ah, no sé. ¿Por qué? La tía Niselle, papá, no creo. No, no creo. Papá seguramente no porque no maneja la red. Pero justo dos nombres que tienen que ver con familia directa. No, no, no. Seguramente no, no. Ninguno de los dos maneja la red, así que no, no. Gracias. Te arrojé con la espica, entonces. Sí, eso puede llegar a ser. Puede llegar a ser. Pero realmente, la verdad, cerrando ese tema, la verdad que es altamente celebrable. Y muestra de esto, muestra de chicos puestos a pensar cosas para todos. Intereses de todos y no cuestiones partidarias, si lo presento yo, lo presentas vos, si esto es electoral, si esto es porque yo creo que a mí me conviene un debate, no me conviene. Pensando a futuro. A mí me pareció excelente. Bueno, y ustedes que respondieron rápidamente con la aprobación unánime de un hecho de estas características. Pero, ¿cómo no? Porque además marca también un antes y un después, en función de que se va a hablar con responsabilidad, con grandeza, sin chicanas. Porque hay que sostener después chicanas en debates de esta naturaleza. Claro, claro. Y una cosa es la chicanas y otra cosa es la responsabilidad pública, res pública, en la concepción amplia de la cultura. Después está el manejo que uno haga y el análisis, pero que eso no le interesa nada más que a nosotros, de quién ganó, quién perdió, quién se hizo, quién no. No, en eso sí tengo una visión relativa respecto de si esto mueve elecciones o no. Pero esto, mirá, esto es como, es, puede ser una expresión popular, es batatear la herramienta más que el resultado. No, no, la herramienta es positiva. Por eso. Que después el uso que se haga de la herramienta, será otra cuestión. Pero que tener la herramienta es altamente positiva. Y esto es como el huevo y la gallina. Primero, a ver, no discutamos las herramientas, sino la tenemos, tengámosla y después veamos qué uso le damos. Seguramente en el ejercicio, cada vez se va a hacer más seriamente y va a tener el fin que se busca. Pero primero que tener la herramienta. Es un concepto democrático y republicano que hay que desarrollar. Que hay que desarrollar y resaltar. Así que enhorabuena. La verdad que sí. Bueno, desde lo político, ¿estás acompañando a Esteban? ¿Vas a acompañarlo? ¿Te vas a meter en la campaña? ¿Cómo va a ser? Mirá, te cuento. Te cuento porque esto es importante, es importante aclararlo. Yo, mirá, siempre me hacen preguntas, pero ustedes quisieron, porque se mezcla nuestra posición local con el armado. Primero, lo primero que aclaro es que yo no tengo que adherir a lo que pertenezco. En definitiva. El Frente Renovador es parte del Frente Todos. Nosotros estamos entrenando. La particularidad que se da en este aspecto, y de hecho, nosotros en el espacio tenemos a nuestro candidato. Sergio es candidato del espacio, pertenecemos a este espacio. Nuestros diputados están aquí dentro. Nosotros somos parte del Frente Todos. Inclusive, yo no voy a negar mi origen, yo tengo un origen peronista y claramente no estoy. Ahora, a nivel local, lo que pasó a nivel local es que nosotros oportunamente, cuando tuvimos que tomar una decisión, decidimos no participar. Porque el 9 de julio se dio la particularidad de una interna de cinco patas, donde no tenía que ver con nuestra idea de una construcción de un proyecto superador. Entonces, de ese lado decidimos no participar. Y la verdad es que nosotros, modestamente, intentamos plantearle una alternativa para el 9 de julio. Y me parece una falta de respeto intentar decirle, si nosotros decidimos no participar, decirle ahora a quién tiene que votar la gente, me parece que es una falta de respeto decirle a quién tiene que votar. Ahora, dicho esto y aclarado esto, y que trabajamos por un proyecto, sí puedo decirte que voy a... Porque el Frente Renovador, primero, está compuesto por una diversidad de gente, donde no todos venimos desde el mismo origen. Yo claramente soy peronista. Pero no le esquivo el bulto a lo que me estás diciendo. Si vos me preguntás a quién va a votar Sebastián Malis, me preguntás a mí... No, no, yo te hablo de... Claro, no la representación de Sebastián Malis va a acompañar a Mauro Esteban. Porque es parte del Frente... Porque es un compañero, yo no niego mi origen, nunca lo negué, al contrario, siempre lo resalté. Es parte del Frente Renovador y definitivamente el Frente Renovador es opositor. El Frente Renovador no es cambiemos, es una expresión opositora. Y es, básicamente, tiene una composición peronista. Y desde esa perspectiva, no participando nosotros, por lo cual yo no voy a hacer, no voy a marcar la posición del Frente Renovador, estoy hablando estrictamente a nivel local. A nivel, en realidad, el Frente Renovador es parte del Frente Todos. A nivel local, nuestra decisión, acertada o desacertada, yo creo que acertada en el contexto en el que se... No participar, es el Frente Renovador. Ahora, la persona que somos parte del Frente Renovador, también somos personas. Y también votamos, desde esta perspectiva, desde lo personal, entonces, si yo como el Frente Renovador no participé, yo no le digo qué tiene que hacer la gente que acompaña al Frente Renovador. Hasta me parece una falta de respeto decirle eso. Si yo no participé, no le voy a decir, de lo que yo no participé, ustedes hagan de tal y de cual cosa. Ahora, le preguntás, ¿ustedes son opositores? Sí, somos opositores. Con lo cual, claramente estoy diciendo que yo no estoy acompañando a cambiemos. Al contrario. Ahora, me preguntás, Sebastián Mali, ¿ciudadano? Puesto a elegir. Y la tan deseada y mentada unidad del peronismo. Hoy lo percibís, lo estás viendo, siempre a nivel distrito estamos hablando. A ver, fue lo que desde un principio quisimos lograr. Y nuestro aporte a esa unidad fue decir, casualmente, nosotros participamos en la medida que es una construcción de unidad. Estos gestos que se están dando, ojalá se concreten. El aporte nuestro era eso, casualmente, y no genera una guerra de esto. No genera una interna de cinco, de cinco perspectivas distintas. Lo celebro, celebro que haya, que ahora, que hayan gestos en términos de unidad. O sea, me parece que lo que tendríamos que haber hecho en serio para que esto se dé, es haberlo hecho. Es lo que volvemos al origen de nuestra charla. No es hacer esto. Pero bueno, a lo mejor fue difícil y esto también muestra un sentido horizontal y democrático de un partido que siempre fue vertical, ¿no? Bueno, no, no, también. Entonces me parece que esto enriquece al sistema democrático. Sí, claro, claro, claro. A ver, y me parece, en ese aspecto, y lo he hablado claramente con Mauro, con el cual tengo excelentísima relación, que es el compromiso que él, es lo que espero de él, en definitiva. A él, que le toca en buena ley, habiendo participado del proceso electoral, habiendo ganado la interna, es él el que tiene que generar un ámbito donde se logre la unidad del peronismo. Lo que vos, como yo, bien sabemos, que en otras oportunidades de la historia del movimiento no se ha dado. Que lo decíamos para la televisión, los invitábamos a una foto, y si querés hablamos de historia, y hasta de historia familiar, lo decíamos, y después hacíamos todo lo contrario. El desafío que tiene Mauro, y que tengo serias esperanzas de que lo haga, es que él cambie esa manera, a él le va a tocar conducir ese proceso, y creer una construcción distinta. Si lo hace, va a contar con nosotros. Esto lo digo porque se lo dije a él en persona. Si él intenta generar un nuevo peronismo, con una nueva visión, una jornada moderna, democrática, republicana, participativa, donde todos tengamos que algo para aportar, y no para aplaudir, va a contar con nosotros. Ese es nuestro desafío. La pelota, digamos, en ese aspecto, y yo creo que lo va a hacer, la tiene él. En la de construir un peronismo distinto. Y hasta ahora, ¿cómo lo estás observando? ¿Lo estás viendo? ¿Lo que está en el proceso? ¿El mensaje que está dejando la gente? Bien, bien. A ver, me parece que... Mauro es la expresión de eso. Es la expresión de una persona moderada, equilibrada, no fanática. Porque en eso, quiero ser claro, nosotros, que formamos parte del Frente de Todo, no somos un kirchnerismo de barricada. Habemos muchos de nosotros que, esencialmente, no somos kirchneristas. A ver, yo no tengo ningún problema con el kirchnerismo, y menos con la gente que medita en el kirchnerismo. Son compañeros como yo, pero yo no tengo esa expresión. Entonces, si lo que se buscara es eso, es que yo empiece a hablar de todes y todos, yo no tengo esa visión de la vida. No está ni bien ni mal. No expresamos eso. Y Mauro me parece que tiene el equilibrio de entender esto. Y así espero. Es una persona que está pensando en uno de julio de todos, y yo la verdad que le deseo la mejor de las suertes, y espero que él conduzca en este camino, y me parece que está en el camino apropiado. El oficialismo es el que nota ese camino. En esto que está haciendo de imponernos los temas, de tratar de sacar los temas en forma pirria, en el último momento, de prepo, no tiene que ver casualmente, tiene que ver con no eso, casualmente. Es un juego lógico. Pero casualmente con entender la cosa de otra manera, con no entender consensos, con no entender que hay que buscar a todos, que hay que obtener los consensos. No puede ser que no tengamos nada que aportar. De pronto nuestra visión no sirve para nada. Bueno, ese desafío es un desafío para afuera y para adentro. De ese muchacho inquieto, joven, empujante, con ideas de ser concejal, que logra ser concejal y que soñaba con un montón de proyectos, los contó acá y demás, estoy hablando de vos. Bueno, lo de joven ya. Sí, 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 lo sos. ¿Qué ha quedado en el camino? ¿Qué se pudo cumplir de todo aquello? ¿Y qué te ha quedado en el camino? A lo mejor falta de acompañamiento. Yo te tiré una idea que siempre la resalté acá, que me pareció muy buena, armar estos cuadros de estadística, porque eso nos va a servir a nosotros de ir a proyectar. Mirá, la idea es que siendo la misma, a ver, hay una parte de realización personal, desde la perspectiva de, esto que digo siempre, que soy auto porque nací en un garage, entonces esta parte de destilar la vocación ya heredada, innata, que sea política, es una parte de la realización, porque esto me lo permite, la parte, el desafío, la frustración tiene que ver con, casualmente, transformar en concreto estas ideas, lograr, realmente hasta ahora hemos planteado un montón de cosas y ninguna de estas se han materializado y han quedado en ideas. El desafío es la concreción. ¿Por qué? Porque modestamente la política la consigo así, la política como teórico, como opinólogo, como el grondona de la televisión diciendo cosas bonitas, a mí no me genera nada. Para eso me quedo en mi casa, sin falsa modestia no me he ido mal en lo personal, donde me siento un pato en el agua, donde está mi ámbito, en mi profesión, en mi trabajo, en mi vida, más allá de la política que tengo y que existe, y va a existir y siempre existió, y va a volver a existir cuando no esté más en algún cargo, eventualmente, y eso siempre va a estar. La realización política tiene que ver con, hago política para lograr cosas concretas, y la verdad que me voy a sentir realizado y motivado cuando vea que alguna de todas esas pequeñas ideas, esos pequeños aportes, se concretan. Ese es el desafío, eso espero que haga, y ojalá, que si se da, que Mauro es intendente, no se escuche, y llevemos adelante alguna de esas y muchas ideas más que tenemos para contar. Bien. Bueno, este minuto final es tuyo. La verdad, qué momento, la verdad que, que lo que yo quiero transmitir es un mensaje de esperanza a la sociedad. Esta realidad que se está dando, este resultado que parecía ser que está bastante jugado, está haciendo que desde el oficialismo se juegue a agitar fantasmas, a que, a que, a que esto es la vuelta al pasado, y esto realmente es todo lo contrario. Esto es un, es un canto de esperanza, es, es, es tal vez la, la, buscarle la vuelta para lo que fue una idea de cambio que no se concretó, se pueda materializar, creo que la gente que está en este proceso realmente no es lo que dicen que es, no es ese cuco, tiene que ver con, con un peronismo moderado, republicano, Alberto Fernández que es quien va a gobernar, no es necesariamente, a ver, y lo digo esto, no porque sea un problema, quiero que se entienda, pero para todo el que tiene en Cristina el cuco, Alberto Fernández no es Cristina, Alberto Fernández no es, no, 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 no es el cuco, Alberto Fernández no es títere de nadie, y Alberto Fernández no se va a apoyar en su gestión en posiciones radicalizadas, esto no va a volver a ser Venezuela, esto es un mensaje equivocado, Alberto Fernández que me parece que entiende esto, se va a apoyar en los gobernadores, en los gobernadores que representan un peronismo federal moderado, se va a apoyar en Schiaretti, se va a apoyar en Perotti, se va a apoyar en Sergio Massa, se va a apoyar en lo que creemos que es la, una estructura superadora de un peronismo superador que esté a la altura de las circunstancias, y esto va a generar la posibilidad que la oportunidad que perdió Macri, en alguna medida, estar a la altura de las circunstancias y generar los cambios que hay que generar, por supuesto con una visión distinta, con una visión social, con una, con otra manera de entender la política que tal vez nos permita realmente conducir el país a este lado que hace falta y no en base a un eslogan, no en base al River Boca, este es el problema, el River y el Boca, el bueno y el malo no funciona, y esto que se está gestando que la gente gracias a Dios la gente no es tonta y está percibiendo, esto fue lo que pudo hacer, este es el acto de grandeza que le reconozco a Cristina, Cristina se dio cuenta que no llegaba, que no podía porque no podía por alguna parte y tuvo la grandeza en ese aspecto y es una de las cosas que, una de las cosas que no tantas que yo le reconozco, la grandeza de darse cuenta que no era en camino de ella y hay que tener esa grandeza en alguna medida, siendo la que tiene una gran cantidad de votos pero sabe que no la alcanza, que es lo que no hizo Macri, es lo que no hizo Macri, no alcanza, no alcanza contraerlo a Pichetto como figura decorativa para decir que él ahora entiende que hay que ser moderado, encima, hablando de este Pichetto que hoy Pichetto está a la derecha de Macri, Pichetto dice las cosas que Macri sabe que no puede decir, las dice Pichetto, las barbaridades que está diciendo, los posicionamientos que está tomando son, la verdad, increíbles, bueno, y acá es donde hay que estar también y hay que ser ecuánime en cómo se juzgan las personas y en eso me hago cargo de nuestro jefe político, de pronto Masa, que ahora es lindo y ruido que es Celeste, pero de pronto Masa trae dos panqueques y cosas y los otros no, bueno no, tiene que ver con acomodarse a una situación, todos, en el frente de todos, todos han hecho un sacrificio, con la ventaja que lo que se ha conformado es una coalición, no es un frente, el frente es el nombre, pero es una coalición, una coalición donde todos podemos conservar nuestra individualidad y nos permite aportar aún desde esto, dentro del centro innovador hemos podido hacer esto, donde hemos decidido participar, hemos participado, donde no, no y así con todos manteniendo nuestra individualidad, en el entendimiento que la suma de individualidad es hacer lo mejor, no la verticalidad. Bueno, hoy se está entendiendo eso en todos los ámbitos, ¿no? Que el horizontal así y la participación y el objetivo común es fortalecer a los grupos, en cualquier ámbito. Porque es el compromiso, a ver, y esto no tiene que ser a futuro el gobierno de este, de frente de todos, excluyendo a Cambiemos, Cambiemos también tiene muchas cosas importantes que aportar, Cambiemos también ha hecho cosas positivas y esto lo quiero dejar totalmente en claro. Bueno, el otro día lo decía con grandeza acá a Mauro Esteban decía. Pero por supuesto, mira, hay muchas cosas que se hicieron bien y las tenemos que seguir. Mira, y te voy a dar una que creo que es fundamental y que ni aún ni el más periodista va a permitir que esto no sea así, la federalización de los recursos. El reparto federal de los recursos es indispensable. Esto que ha que ha instaurado Vidal a la provincia y Macla Nación, más allá de que lo podían haber hecho por necesidad política o por lo que sea, es positivo. Que los recursos ahora sean federales y que no tengamos que ir a besar el anillo, que los gobernadores no tengan que ir a besar el anillo de la presidenta para obtener los fondos propios que son de la provincia y por ende pueda llevarle sus políticas, eso es indispensable. Y me parece que ni el más pintado, ni el gobernador más pintado hoy va a ser, aceptaría perder eso. Eso es un hecho muy, pero muy, pero muy positivo. Por eso los ejecutivos locales hoy no están tan pendientes de lo que pase con la Administración Nacional y Provincial. Los gobiernos municipales de la oposición peronista a hoy han podido llevar adelante su gestión. ¿Por qué? Porque han tenido los recursos. Que después discutamos si eso se debió a que necesitaban negociar porque si no no tenían la mayoría. Es otra discusión, pero en el fondo es altamente positiva. Bueno, el otro día acá lo dijo el intendente de Carlos Casares hace pocas horas Walter Torquio haciendo una única crítica a Vidal como que no lo acompañó en el tema viviendas. Después el resto no se podía quejar. Pero después no se podía quejar y eso es altamente positivo. Y en eso voy a ser justo, voy a ser justo. Tal vez lo que le pasó a Walter oportunamente donde sinceramente seguramente le dieron bastante menos que a otro lado eso en general no ha ocurrido. Y sabes también que es lo muy bueno de eso y que para mí es la crítica a la gestión Barroso es que cuando esto se estabilice van a poder jugar a las intendencias por lo que hicieron con los recursos que le dieron. La sociedad me parece que a diferencia de mi criterio que ve como muy buena que la parte de la sociedad que ve buena esta gestión la ve buena porque la compara en función de los recursos con los que contó Walter. Walter hacía un presupuesto de 30 y le llegaban 15. Mariano tuvo un presupuesto siguiendo el mismo ejemplo de 30 y le llegaron 45. Ahora comparar la gestión de uno con otro en función de lo que hizo no porque porque esto tiene muchos recursos estabilizar los recursos que los recursos de todas maneras va a permitir que a cada uno se lo evalúe en función de lo que hizo con los recursos. Mi crítica a la gestión de Cambiemos es que hizo con los recursos que tuvo mucho menos de lo que pudo haber hecho. Ahora entiendo claramente que la sociedad de esto en general no lo puede percibir. La sociedad no sabe que tuvo un presupuesto de 400 y llegaron 560 y que entonces es muy fácil ser equilibrado ordenado y hacer más cositas de la que se pensaba. Lo entiendo esto no soy necio. Esto la federalización de los recursos que es algo que se generó en la gestión. Cambiemos es algo altamente positivo que hay que sostener y si queremos estar a la altura de la circunstancia y le toca a nuestros espacios ser gobierno tenemos que respetar esto y tenemos que entender que necesitamos de todos y debemos honrar lo que estamos diciendo y prestarle atención a las buenas ideas que tengan los otros porque la gente de Cambiemos también tiene buenas ideas y si los llevo a lo local más aún. ¿Sabés por qué? Porque los concejales de Cambiemos son mis vecinos y mis amigos. No, no, pero además tienen el sentido común que tenemos todo y todos queremos un 9 de julio mejor. Efectivamente y que de hecho lo han demostrado. ¿Pero qué voy a decir? Y nadie le puede reprochar absolutamente. Voy a decir que María José no quiere 9 de julio que Gastón no quiere 9 de julio y así todos los compañeros que son, ¿sabés qué? Son amigos. Fueron a la escuela conmigo. Sí, sí, pero además además de eso. Pero a ver, ¿qué quiero decir con esto? Son tan 9 de juliense y tengo ideas que ellos no son distintos. Correcto. No son seres extraterrestres no son apátidas que no quieren 9 de julio. Bien. Chachi, gracias por el gesto de haber estado hoy aquí. Gracias, gracias a vos y por la oportunidad de dejar en claro esto que yo sé que es difícil la gente le cuesta entender nuestros posicionamientos y particularmente por como se ha dado el escenario, ¿no? Porque obviamente porque por de dónde venimos por quién somos espero haber sido suficientemente claro para que se entienda cuál es nuestro nuestro lugar y nuestro posicionamiento que intenta y resalto seguir siendo coherente coherente y equilibrado nos pueden acusar de muchas cosas tal vez pero que no somos coherentes y que sostenemos lo que decimos y que lo que decimos acá es lo que dijimos en todos lados y que es lo que le hemos planteado a cada uno y que las posiciones que hemos adoptado cuando tuvimos que dar las discusiones internas esto que le estoy contando Pero vos en el consejo siempre has dicho las cosas que tenías que defender de Cambiemos las dijiste dentro del consejo como acá en la radio así que con lo cual espero ser así y seguramente en todos los ámbitos y realmente creo más público que es imposible creo que creo que esto algún día y para eso trabajamos porque también nosotros no hacemos insisto no hacemos política porque somos opinólogos porque lo hacemos porque queremos ser alternativa lo seguimos haciendo y es lo que le dije a Mauro cuando nos reunimos antes de irme de viaje si querés contruir esto yo no creo que su proyecto político su ambición política en el buen sentido choque con la nuestra en una construcción de algo positivo algo para el 9 de julio todos tenemos para aportar y todos tenemos posibilidad de desarrollar nuestras ambiciones porque el 9 de julio necesita de nosotros y de muchos más y diría que de muchos más que de nosotros del empuje de toda la sociedad y para eso hace falta que quienes pretendemos estar a la conducción de esto tengamos el equilibrio y el ejemplo de hacerlo para que esto se replique y se multiplique gracias muy gentil gracias a vos bueno pasaron 6 minutos de las 9 de la mañana estamos cerrando también la presente edición de este despertate les recuerdo 5 años hoy de los madrugadores están todos invitados a una misa en el santuario de Fátima a partir de las horas 19 entre los distintos sucesos de hoy de la comunidad y mañana está presentando un libro Alejandro Casas que dicho sea de paso además de escritores el juez de paz de 9 de julio que tiene por nombre que se lo estaba comentando al cielo se llega en bicicleta y también está presentando un libro Clara Benedetti que hoy vive en la plata pero no en juliense ojalá te enamores y muchas cosas más que vas a ver precisamente a partir de las 20 horas de mañana en el salón blanco municipal desde el punto de vista cultural y te vas a enriquecer bueno 12 grados la temperatura de este momento en la ciudad de 9 de julio y alrededores que Dios los bendiga excelente fin de semana para todos y el lunes a las 7 los esperamos chao chao gracias ام